ok este es el segundo vídeo del proyecto número 1 estamos diseñando vamos a empezar a plantear una solución para el proyecto número 1 que es un extractor de títulos de libros este es el planteamiento utilizando la api de spotify recurrir al podcast filosofía de bolsillo y extraer la descripción de cada uno de los programas de podcast ahí publicados por cada descripción utilizando chat gpt extraer el autor y título de los libros que se mencionan en la descripción listo bien tata tata tan entonces empezaremos a entender la primera parte del problema listo entonces voy a duplicar esta diapositiva escribimos aquí solución esto lo dejaré en color puede ser azul o verde verde esto no es un verde como tal o si no más o menos este es está bien desglosamos la solución a desarrollar entonces listo y hablemos d de los diferentes elementos los componentes que se van a desarrollar por aquí puedo agregar figuras saber el primer componente hablemos que es el extractor de descripción de programas episodios de filosofía de bolsillo en la descripción del del vídeo estará la referencia al enlace de este programa se respetan todos los derechos de autor sencillamente estamos recurriendo a la descripción para hacer algo que resulta bastante práctico para los escucha para los digamos los seguidores de este fenomenal programa de radio de este podcast entonces éste va a ser nuestro primer componente a ver voy a colocar otro color listo y el siguiente paso aquí una flecha el siguiente paso y que queda alineado tan 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 tampoco como lento esto se tiene un comportamiento raro listo dejemos ahí y luego después de obtener esta información obtenida la descripción leer es extraer los nombres de los libros o títulos de los libros ahí y especificados listo listo a ver con lo que hemos visto más hacia el como en el centro más o menos ahí donde aparece la línea guía perfecto no me gustan los colores a ver de este cuadro escojamos otro ya este amarillo no me gusta perfecto entonces qué herramientas vamos a utilizar en el primer módulo ahí necesitaremos duplicar esto lo voy a pasar para acá le cambio de este color ya hemos dicho que es más o menos este listo para el módulo de extracción de descripciones utilizaremos las siguientes herramientas o recursos entonces estaría la api de spotify y el lenguaje de programación python y todas las librerías que sean necesarias para interactuar con esta api ahí nos apoyaremos en chat y piti para ahí y digamos obteniendo una guía una orientación bien perfecto qué otra listo digamos que siempre utilizaremos visual studio code github github copilot y por supuesto chat gpt en general o sea para el primer módulo estos recursos son compartidos igualmente para el siguiente caso perfecto entonces empecemos preguntando la chat gpt cómo podemos obtener acceso a spotify cómo podemos obtener acceso a la api de spotify listo entonces esta tarea la realizaremos en el siguiente vídeo por ahora dejamos así muy bien